Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Primero, quiero aprovechar este espacio para felicitar la labor de las médicos y los médicos, de todos los trabajadores de la salud. Muchas felicidades, colegas. Disfruten su día. Hoy, quiero mencionar, nadie debería tener que elegir entre comprar medicamentos y comprar alimentos. Lo dice el Director General de la OMS. Hoy es un día crucial para México. Un día en que pasará a la historia porque votaremos el dictamen para reformar la Ley General de Salud, que cambia el paradigma de la atención con la creación del Insabi. Pensemos en un momento en aquellas personas que se han acercado a pedirnos una gestión en materia de salud. Ellas y ellos deben ser la razón principal de esta iniciativa, porque confían que estamos aquí para representarlos, porque más allá de las ideologías y de los colores partidistas, la salud es primero. Hoy votaremos un dictamen popularmente conocido como la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que en resumen reforma gran parte del Sistema Nacional de Salud a través de la sustitución del Sistema de Protección Universal en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, para convertirlo en prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados. Esta iniciativa garantiza el acceso a los servicios de salud y medicamentos a toda la población sin seguridad social, ofrece un paquete ilimitado de los servicios contemplando un cambio en el esquema laboral sin pagos por conceptos de cuota. Recalco, la conducción de los trabajos de dictaminación y discusión de la Comisión de Salud dejó a un lado la opinión de muchos expertos, y el dictamen no fue notificado con cinco días hábiles de anticipación a su discusión, como lo marca el reglamento. No fue instalada también la mesa de trabajo aprobada en la JUCOP. Compañeras y compañeros, no se puede pensar en un sistema de salud universal sin financiamiento suficiente. Es necesario exponer a todos los diputados que la Comisión de Salud recibió dos estudios de impacto presupuestario, el primero del Centro de Estudios de Financias Públicas y por otra parte un estudio del SIEP. Mismos que debo señalar no fueron incorporados a la exposición de motivos, del dictamen que estamos discutiendo. Llama la atención, además, que se propone que a través de la Secretaría de Salud Federal se centralicen los servicios de salud en las entidades federativas mediante un convenio, lo cual generaría servicios de salud de origen federal, local y de administración central, sin que exista certeza sobre las afectaciones o beneficios presupuestarios que en su caso impacten a las entidades federativas. Es importante recalcar que la propuesta de asignación de recursos presupuestales de la Federación a las entidades federativas no establece lineamientos, cálculos o formas mínimas que brinden certeza y garantía de la transparencia. Antes, contábamos con criterios claros de asignación presupuestaria que no debemos perder, porque es necesario que se aprueben reservas que busquen evitar arbitrariedad en la distribución de esos recursos. Compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano tenemos el compromiso de contribuir para garantizar la salud de todas las personas. También tenemos la responsabilidad de que este resultado se alcance de manera correcta y agotando todos los recursos. Como lo hemos sostenido en distintas reuniones de trabajo, la importancia del Fondo de Gastos Catastróficos reside en brindar atención médica de alta especialidad para personas que padecen enfermedades de alto costo y que pueden poner en riesgo su patrimonio familiar. Compañeras, existen 62 mil millones de pesos disponibles en el fondo y queremos transferirlos 40 mil millones al Insabi. dejaríamos en desprotección a las familias que requieren, a pacientes con cáncer, a niños, a mujeres con cáncer de mama, con cáncer cervicuterino. Por eso es importante tomar en cuenta las reservas correspondientes. ¿Por qué 40 mil millones de pesos? ¿Qué cálculos o estimaciones realizaron para definir este monto? ¿Por qué no haber buscado otras fuentes de financiamiento para el Insabi? Compañeras y compañeros diputados, ayudemos al Ejecutivo, no podemos bajar la guardia, debemos responderle a los ciudadanos, redireccionemos los recursos para construir un Insabi fuerte, para lograr la basificación de los trabajadores, la recodificación de los químicos y de todos los trabajadores de la salud. Pero debemos estar con el compromiso... Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Termino. Les reitero, la salud no puede politizarse. La salud es primero. Movimiento Ciudadano, ante todas estas circunstancias, su voto será en abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gómez Maldonado. Tiene la palabra el diputado Francisco...